Si Toyota no le pone Land Cruiser y dice, esta es la nueva Ford Runner, rompen. La bronquite, eso no es una bronco, la bronquite, eso no es una bronco, es una Ford Skate y tratada para vender nada más, eso no es una bronco. Para hacer un asunto aguado, como ya lo denominó Alba Asquist. O trans. Es porque, ¿cómo que trans? Un clarito, como dice el cubano, un clarito le queda chiquito. Escúchame, no me busquen a mí porque yo contesto. ¡Yo no sé! Hola, soy Freddy del canal de YouTube Freddy Car Power 360 y estás escuchando Carros y Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana. Señores, vamos a iniciar el segmento de la noticia con una noticia desde la fuente. Yes, bebé. ¿Cómo el señor? ¡Al Vázquez! ¡Al, tú estabas de garitao, como siempre! Tú sabes que yo no paro, llevaba tantos días fuera de mi casa que me puse un picadillo aquí hasta no llegué. Ay, men, qué afro, qué pena que estoy a dos horas de avión, si no yo llegara a comer para allá. Cuéntanos. ¿Qué te pareció esta nueva Toyota, la presentación de Toyota en la que estabas presentada? Mira, la Land Cruiser me pareció súper aguada, súper delicadita. Hace tres años cuando se fue la otra Land Cruiser de aquí, era inmensa, era un auto caro, lleno de lujo, de capacidad, de desempeño. Esto que presentaron, le bajaron el precio a 50 mil dólares para comenzar, y quieren ponerlo a competir con carros como las Bronco, que están espectaculares. Yo la vi muy débil para el mercado, yo la vi con un motor híbrido de cuatro cilindros, cuando todo el mundo tiene motores grandes, los supercargadores, la Bronco Raptor. O sea, yo la vi, como, no sé, yo no sé qué está tratando de ser Toyota, pero la vi muy delicada, la vi aguada, yo la llamé aguada, es un café en aguado. Ande el día. Pero Dios mío. Bueno. Pero yo escuché malo, tú dijiste que un motocito cuatro cilindros. Cuatro cilindros, 2.4 híbrido. Para montar. Híbrido, claro. Claro, claro, tú te imaginas, en el desierto de Dubái, con una Defender al lado, con un motor gigantesco, o con la nueva que tiene, un B8 que es súper poderoso, atravesando un desierto. O sea, me imagino que en otros mercados van a lanzar otras cosas, porque lo que lanzaron aquí, como aquí tienen una guerra contra todos los autos de gasolina grandes, tienen una guerra, pues están lanzando cosas para el mercado para complacer al gobierno y se están olvidando de la fanaticana, que le gusta el fierro de verdad. Pero a lo mejor entonces eso es. Entonces, sacan un modelo que la caja, su configuración exterior, es atractiva para un público que sueña ya con tener en sus manos un Toyota y andar entonces... No, estamos hablando de la Land Cruiser. ¿Qué sucede? Es la misma cosa. ¿Va a ser la misma cosa que la Prado, men? Es la misma cosa. Ale, una pequeña pregunta. Una pequeña pregunta. Tú sabes que por video no se puede apreciar las dimensiones así tan grandes de ese vehículo. Por ejemplo, he visto personas que la han comparado y que dicen que hubiese sido mejor que la hubieran lanzado como una FJ Cruiser, o que la hubiesen lanzado como el modelo de la Ford Runner. Es más o menos de ese tamaño. Ya tú sabes. ¿Por qué le ponen a la Cruiser? O sea, es un marketing. Sí. Porque tenían que hacerlo, porque todo el mundo quería que regresara, pero lo que regresó fue otra cosa. Lo que regresó fue otra cosa. No regresó, vino como un hijo, un hijito adolescente. Además, fíjate, ellos supuestamente van a tener tres modelos. Una que es el límite, que es la Topos de Line, que esa ni siquiera la tenían, porque no la tienen lista. Eso fue como un lanzamiento apurado. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer algo, tenemos que lanzar algo, vamos a lanzar eso, vamos a enseñarlo. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué te puedo decirte? Lo que deberíamos es estar pendiente a qué va a suceder en las próximas semanas, que ellos pudieron apurar la presentación del producto sin tener el line-up completo. Bueno, supuestamente esto es para el año que viene, ni siquiera para la próxima semana, esto es para el año que viene, ¿ok? Y de la límite especial, van a ser solamente 5,000 para Estados Unidos el primer año. El primer año. De las otras, va a haber más. Sí, pero es que... O sea, ellos no hablaron de nada de gas racing, ni de TRD, ni de nada, nada, nada de eso. Es un motorcito de cuatro cilindros. Y en tres días, desde que presentaron eso, dos días y medio, hasta hoy, entre todas las redes que yo tengo, hay como 300,000 visualizaciones, y más de la mitad de los comentarios son así. La gente está decepcionada. Ay, mi madre, qué cosa más... Bueno, algo hay, algo hay, porque para hacer un asunto aguado, como ya lo denominó Alba Asquez... O trans. Es porque... ¿Cómo que trans? ¿Cómo que... Un clarito, como dice el cubano, un clarito... ¿Se cambió el sexo a laiana? Un clarito le queda chiquito. No, realmente... ¿Cómo que se cambió? No... Claro, antes era un macho, era una hembra. ¿Qué te pasa, Irma? No, Irma. Mira, realmente, yo lo que vi fue... Escúchame. Yo lo que vi, como dice Al, es una competencia contra la bronco. Ahorita... Pero es que es una mala competencia, porque no tiene. Porque para eso los voceadores tienen cada uno. Exacto. Pero acuérdate que la bronco... Su peso, tú me entiendes. Acuérdate que bronco... De donde tú te empoderabas la vida entera, pues venías a pelear con una más chiquita. Mira, dos cosas. Acuérdate que la bronco tiene la bronco y la bronquitis. La que yo le digo bronquitis, que la chiquita. Exacto. No sería capaz competir con la bronquitis. La bronquitis, eso no es una bronco. La bronquitis, eso no es una bronca. Es una Ford Skate disfrazada... Exactamente. ...para vender nada más. Eso no es una bronca. O entonces te pudieran hacer una Ford disfrazada de FJ para... Oye, si Toyota no le pone la crucer y dice, esta es la nueva Ford Runner, rompen. ¿Rompen? Si hubieras dicho que FJ... Sí, si dice que FJ, rompen también. Nueva FJ, cuatro puertas. Ya. El vehículo más vendido ya. Ahí mismo se acaba. Sí, vamos a mandar esa carta. Vamos a hacer eso. Estamos esperando el... Le falta la Ford Runner que le falta presentar. Han presentado todo y falta la Ford Runner. Sin mencionar. Disculpa a todo el mundo. Que no es que la crucer salga hace un año. Yo me puse a leer y, por ejemplo, el mercado como Australia y Japón van a tener turbodiesel. No va a ser solamente esto que presentaron acá. Son otros mercados o hay un motorzote que no van a traer aquí porque Biden no lo deja entrar. Ah, pues mira, vamos entonces a seguir haciendo la tarea. A ver cuál es el trasfondo de esta presentación apurada en una versión poco atractiva, sobre todo por un mercado como Estados Unidos, que se disfrutan los vehículos con motores grandes. Que sí puedan tirar la pelea. Están apostando por algo. Por ejemplo, mira, ahora la venta de los carros eléctricos, nadie los compra. Se están sentando los lotes 100 y 120 días los carros eléctricos, nadie los compra. Nadie quiere... La venta de todos los eléctricos. Los árabes estamos claros que se van a ir por la versión turbo. No, pero claro que sí. No, y incluso aquí en el programa mencionamos cómo se dio la alerta desde los mismos concesionarios distribuidores de que los vehículos eléctricos, venta pesada ahora mismo en Estados Unidos. Pesa, pesada, difícil. Ya ustedes saben. Sí, está complicado, está complicado. Y más, cada vez que tú ves un garaje en Candela, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y ya no es solo Tesla. Más veces ven, coge Candela en un garaje, el otro, el otro, el otro. ¿Me entiendes? Yo cuando me ponen uno aquí en mi casa para cargarlo, yo estiro el cable bien, dejo en mi casa y lo cargo separado en mi casa. ¡Préndete para allá! ¡Ay, Dios mío! Miren, señora, que no se está riendo, pero que el cable eléctrico ya, y con la temperatura que hay aquí, y los voltajes raros que hay aquí también. ¡Qué complicado! Bueno, la ola de calor que está pasando en Estados Unidos le ha cortado el rango a los cargos eléctricos más del 40%. Lo afecta el frío, lo afecta el calor igual. En el rango, ¿ok? En el rango. Eso es correcto. Al. ¿El igual? Ajá. Sí, señor. Una pequeña pregunta para ti. ¿Cómo fue mejor? ¿Cómo hubiese sido mejor? Que lo hubiesen lanzado con nombre Forerunner, que tiene tantos años con el mismo modelo. Un modelo nuevo de Forerunner, un modelo nuevo de FJ Cruiser. ¿O Land Cruiser como lo lanzaron? ¿Cómo hubiese sido mejor? Mira, si ellos hubieran lanzado esa Land Cruiser, lo lanzaron ahora. Con otras motorizaciones y con otro tipo de terminación que se viera fuerte, que se viera agresiva, que se viera siniestra. Así cuando tú te paras a la frente, ya como cuando tú ves la bronco rato así preparado y dices, wow, qué cosa más increíble. Entonces, ellos hubieran triunfado, pero con un motorcito, cuatro cilindros híbridos, así todo con gomitas de vilucha, pues no impresionó a nadie. Ay, mi madre, con gomita de vilucha. Dios mío, café aguado. Ay, padre, cuánta cosa. Mujer, un transformer, no puede ser. ¿Cuántas cosas se ha dicho aquí? Un transformer, qué lindo, ya lo dice. Al, muchísimas gracias por aceptar hacer conexión con nosotros y comentarnos tus impresiones desde el lanzamiento de esta nueva Toyota. Mira, y cómo, 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 y dónde está Guaroa o Viña. Él está en México con Porsche. En Mérida, él está en, está en Mérida. Ah, sí, está con Cayenne. Está con Porsche. Un abrazo fuerte y gracias por conectar con nosotros. Yo soy Javier Mota, soy miembro del jurado a los premios del Auto del Año Norteamérica y también del World Car Award. Carlos y más, el show número uno de autos en República Dominicana.